Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza, con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas que te obligaran a consumir y a consumirme. ¡Ah, ad caremé! ¡Ah, ad caremé! ¡Ah, ad caremé! ¡Ah, ad caremé! Para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja. Destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civil... ¡Ah, ad caremé! ¡Ja! Miedo ensordecedor y aburrimiento Y la dominación de las capas más curtas Y del conocimiento de esta civilidad Y del conocimiento de esta civilidad Y del conocimiento de esta civilidad